Vamos a ver video 22, como agreguen a un transeúnte en Chacao y vamos a mostrar los elementos, vamos hasta la una porque sabemos que nos está viendo un montón de gente en este preciso instante porque estaban esperando una serie de respuestas vamos a ver este video Vamos a ver Vamos a ver Todo ha sido articulado esto quiere decir que esto no es la comunidad, los estudiantes sino que hay un grupo de personas que dirige esto tras bastidores y que tienen un plan establecido y el plan puede hacer ver que hay unos niveles importantes de violencia si ustedes caminan una cuadra más abajo hacia el este o hacia el oeste ustedes se dan cuenta que el mundo es distinto que la situación es distinta, que las personas están viviendo están llevando su vida normal y que los niveles de violencia están focalizados aquí esto no es nuevo, durante lo que va del año 2015 todo se ha focalizado sobre esta avenida, la avenida Hélice con Francisco de Miranda y bueno, el propósito siempre ha sido perseguir a las fuerzas policiales buscar que las fuerzas policiales generen violencia y definitivamente se ha actuado apegado a la norma se ha actuado apegado al uso progresivo y diferenciado de las fuerzas y pues prácticamente no hemos tenido mayores incidencias sino lo que lo focalizamos primero como elemento de discusión y de análisis ¿por qué siempre estos señores este grupo que no pasa de 50 personas no sale de ese sectorcito que es Plaza Altamira la calle de Hélice? ¿se mantienen allí? vean ustedes que esa protesta no se da ni aquí en los dos caminos bueno, aquí en la calle B de vez en cuando, a veces que queman una cosa allí se han quedado tranquilos, ¿no? pero ¿por qué esta protesta, este grupo de personas que muchas personas han denunciado que no son de Chacao que son de otros sectores en complicidad con algunas personas de allí ¿por qué se genera todo el tiempo este foco en este sector? usted nos ha hecho una pregunta señor televidente ¿de por qué estas protestas no se dan en la avenida Sucre de Catia? ¿por qué estas protestas no se dan en la avenida del Paraíso? en la Redoma, en el Valle en Caricuao ¿por qué esto no pasa allí?